Negra, vente pa' acá Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar ¿Cómo quieres que no me consuma? Todo el día fumando hachís Y no me meto nada de nada Casi nada en la nariz ¿Y cómo quieres que no te discuta? Tantas cosas de amor Oye, si de repente Te digo vente, nena Y tú no vienes Que no, que no Oye, negra, buena, vente Vente, negra, vente pa' mi continente Que a mí lo mismo me da cuarenta que veinte Por eso digo vente Vente, oye Vente, negra, vente pa' mi continente Oye, negrita, buena Que vente, que vente Vente, oye, negra, buena, vente Vente, negra, vente pa' mi continente Que ya no puedo más Que ya no puedo más Sin tu amor Pienso en tus ojos cerrados La tarde pidiendo amor Y en tus rodillas sin sangre, mami La tarde pidiendo amor Y en tus manos y uñas verdes Y en tus manos y uñas verdes Y en tu frente sin color Y en tu garganta una llama La tarde pidiendo amor Vente Vente, negra, vente pa' mi continente Negra, vente pa' acá Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en La Habana bailando Pa' poder olvidar ¿Cómo quieres que no me consuma? Todo el día fumando hachís Y no me meto Nada de nada Casi nada en la nariz Y cómo quieres que no te discuta Tantas cosas de amor Oye, si de repente Te digo vente, negra, vente, negra Y tú no vienes, que no, que no Por eso amigo digo vente Por eso amigo digo vente Vente pa' acá Con H tumbao Por eso amigo digo vente Después nos vamos pa'l sur Por eso amigo digo vente Que vente morena, que vente morena Por eso amigo digo vente Vente pa' acá Con H tumbao Por eso amigo digo vente Vente morena, que vente morena Por eso amigo digo vente Vente pa' acá Vente pa' acá Con H tumbao Que vente, que vente, que vente, que vente Por eso amigo digo vente Oye, Morena, vente, manajá Por favor, amigo, vente Por favor Y otra vez, haché tumbao Despacio con ritmo bueno Así se llega a la cima Suave, suavecito No vayas con tanta prisa Observa todo el terreno Súbete una montaña Quédate un ratito Y después te bajas Quédate un ratito Y después te bajas Quédate un ratito Y después te bajas Huele una margarita A una rosa y un clavel Prueba un poco de todo Lo que sea placer Para gozar lo rico Tienes que conocer Lo bueno y lo malo Lo que te desplacer Lo bueno y lo malo Lo que te desplacer Ahora en un buen camino Nada nos va a parar Lo que sea que encontremos Nos cruzará Lo que sea que encontremos Nos cruzará Lo que sea que encontremos Nos cruzará Para de correr Tranquila Tranquila Sígueme a mí Tranquila Sígueme a mí Deja de mover Tranquila Tranquila O se terminarán Tranquila Deja de mover, tranquila No se terminarán tus pilas Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila No se terminarán tus pilas Para de correr, tranquila